¿Qué tal amigos de Último Estreno? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidísimos a un nuevo vídeo reportaje en nuestro canal de YouTube Último Estreno, el canal dedicado al mundo del cine y todo lo que lo rodea. Se ha cumplido ahora el Día Internacional del Jazz, ha sido el 30 de abril, es un día que como muchas otras cosas en el mundo se dedica especialmente a algo y en ese caso se ha dedicado a ese tipo, a ese estilo de música inconfundible como es el jazz y todas sus distintas variaciones. Cuando uno intenta relacionar el jazz con el cine, a la cabeza le vienen montones de películas, desde las que utilizan las que son biopics sobre personajes que han tenido un papel fundamental en la creación del jazz o en la historia de ese estilo de música, hasta las que utilizan simplemente como música el jazz por utilizarla, hasta las de Woody Allen que como sabéis empiezan y terminan con piezas de jazz. Pero a mí enseguida lo que se me viene a la mente es una absoluta, una redonda, una extraordinaria, una magnífica obra maestra. Os hablo de el Buscavidas de Robert Rosen. ¿Cuánto voy a ganar esta noche? Tengo entendido que andabas buscándome. Sí, en efecto, sí. No tengo ninguna idea del amor. Ni tú tampoco, ninguno de los dos lo reconoceríamos si lo viéramos pasear por la calle. Yo sí, estoy segura. Debajo de la máscara que lleva es perverso y cruel. No seas uno más, libérate. Aquel Turedi te fracturó los pulgares, pero este no se conformará con eso, te destrozará el corazón. ¿Crees que aún eres mi apoderado? Tu apoderado comercial. Tienes ya previstas muchas partidas para mí. Podemos ganar mucho dinero. Gordo, jugaste como un maestro. Tú también, Relámpago. Esta conmemoración relacionada con el jazz me da pie para que dedique un programa especial a esta pedazo de obra maestra que fue la película El Buscavidas del año 1961, dirigida por el director Robert Rosen y producida por la 20th Century Fox. ¿Por qué? Bueno, porque sí es verdad que El Buscavidas es una película que destaca sobre todo por su elenco actoral. Paul Newman, Jackie Jackson, Piper Lowry, George C. Scott, por su enormísima dirección, por Robert Rosen como dirige, por la colocación en la escena de cada uno de los personajes dentro del plano, por el tamizado del ritmo por el que avanza la película, por ese amargor de lo que cuenta. Robert Rosen hizo una absoluta obra maestra. Muchos de vosotros conoceréis esa película que se hizo en los años 80, que se llamó El Color del Dinero, en la que Tom Cruise interpreta a un jugador de billar y es asesorado por alguien que ya viene de vuelta, como solemos decir popularmente, como es Paul Newman en el papel de Eddie Felson. Lo que muchos otros no sabéis, quizá, es que esta película es una especie de segunda parte o de continuación de El Buscavidas del año 61, porque Paul Newman ahí interpreta el mismo papel que interpretaba, que encarnaba en el año 1961 para encarnar a Eddie Relámpago. Eddie Felson, que era su nombre, era un jugador de billar que tenía, era un grande, por no decir que era el más grande, el que mejor jugaba al billar, está basado en una novela, no en un hecho real. Todo eso estoy hablando del guión basado en una novela en la que Rosen se inspira para hacer la película y se hace el guión. Eddie Relámpago es un chaval que juega perfectamente al billar y que toda su intención y todo su objetivo es ganar al que sí es considerado el más grande jugador del billar de Estados Unidos, como es el gordo de Minnesota, que interpreta tan maravillosamente Jackie Glaxon. Y la película nos va a contar cómo los temaneos de Eddie Relámpago hasta encontrar a él para enfrentarse nuevamente después de una primera vez que se enfrenta, pero en medio de todo ello hay unas circunstancias. Aparece una mujer, que es Piper Lowry, que le interpreta maravillosamente a Sarah, a la actriz protagonista, y hay un personaje oscuro, siniestro, que trata de ganar dinero con los jugadores de billar y que intenta ser su apoderado, su mentor. Todo esto conforma una película maravillosa que muchos habréis visto. Quien no la haya visto ya está tardando. ¿Y por qué lo relaciono con él ya? Porque si mucha gente, si muchos espectadores, si en el cine se recuerda a la busca vidas por el elenco actoral, incluso los más técnicos por el director, pocos han reparado en la banda sonora. La banda sonora es un elemento en la película que resuma jazz porque está compuesta al estilo jazzístico. Por eso me ha venido a la mente esta banda sonora. Y como creo que es conveniente que reivindiquemos el papel de Kenyon Hopkins, el compositor que hizo esta banda sonora, pues vamos hoy a hacer un programa especial. Sin más dilación. Bueno, hoy tenéis que sentaros en la butaca, tenéis que estar atentos. Os recomiendo que os relajéis porque vamos a disfrutar de muchas secuencias de el busca vidas. ¿Qué ocurre como preludio que os voy a contar? Bueno, entre esto, que es la edición en DVD, pero digamos como si fuera el rollo en su día de 35 milímetros. Entre esto, que es la película, y esto, que es la edición de la banda sonora. Por cierto, esta banda sonora, edición pirata, no es la original, pero nos sirve para comparar. Entre esto y esto siempre, no solamente en el busca vidas, hay muchas diferencias. Es evidente que cuando sale una película al mercado y escuchamos su banda sonora, escuchamos temas a lo largo de su metraje, y después cuando compramos la banda sonora, quienes somos coleccionistas o quienes quieren escuchar su banda sonora, aquí puede estar lo que suena en la película íntegramente o no. Y en la edición discográfica, tanto en CD como en LP, como en vinilo, puede que existan temas que no suenan en la película, los famosos outtake que se dicen, que no se han utilizado en la película y se quedaron ahí relegados por el compositor y por el director, o puede que no esté completa porque no se haya incluido un montón de temas que salen en la película. Y entonces viene el cabreo generalizado de los amantes de las bandas sonoras, de los coleccionistas de las bandas sonoras. También hay ediciones en las que aquí está todo lo que suena aquí. Hay de todo. En el caso del busca vidas, como vamos a hablar no de jazz, pero vamos a hablar del papel del jazz en esta película, pues vamos a comparar esto con esto. Es decir, vamos a ver secuencias del busca vidas cuando utiliza Rob Rosen, el director, la música de Cain Hopkins, y vamos también a saber qué es lo que viene aquí que no viene aquí y por qué aquí no se utilizó lo que viene aquí. Es un trabalenguas, pero seguramente me habéis entendido lo que quiero decir. Para ello vamos a ver secuencias enteras de el busca vidas. Vamos a verlas tal como las concibió su director y posteriormente esa misma secuencia la vamos a ver con la música que viene aquí a la que está dedicada esa música que se hizo, ese tema que tiene el nombre de la secuencia de la película, pero que no se utilizó en la película y se aparece en el CB. Cosa extraña, ¿eh? Pues ocurre en muchas películas. Y también vamos a ver cómo en momentos determinados de la película hay silencios, en esta muchísimos, porque el silencio aquí es música, ahora os explicaré por qué, pero el tema que se supone que tiene que aparecer en el momento que el nombre en el CD aparece esa secuencia, la música aparece muy poco y aparece al cabo de los incluso minutos. No aparece enseguida. Vamos a ver, vamos a hacer ese viaje alrededor de Rob Rosen, ese viaje al que nos va a conducir el director. Vamos a disfrutar del busca vidas y vamos a disfrutar de la música de Kenyon Hopkins, un compositor que es verdad que no se especializó en mucha música, de cine, que hizo mucha música de ellas, pero que también hizo música para la pantalla grande y música para la televisión. Hay una película que se llama Doce hombres sin piedad, que todos habréis visto, que es también un peliculón, si os acordáis de ella, y que la música es de Kenyon Hopkins. Claro, ocurre lo mismo, de Doce hombres sin piedad, todo el mundo lo que se acuerda es de su elenco actoral, de lo bien que estaba la película, pero no se acuerda de su música. ¿Por qué? Porque también es verdad que en Doce hombres sin piedad la música que suena es un tema principal, el tema del principio, y toda la acción transcurre en la sala cerrada, que ya recordaréis, solamente hay dos imágenes exteriores, al principio y al final, y lo que hace Hopkins es poner música, y su director, el director de la película, pone música al principio y pone música al final, pero durante toda la película no hay música. Claro, así es difícil que te puedas acordar de una banda sonora. ¿La necesita o no la necesita? No lo sé. Ahora vamos a analizar el busca vidas, y vamos a ver si está bien puesta la música, o si quizá esas secuencias deberían de haber tenido la música que está editada. Aunque esto sea un CD de una compañía pirata, está calcado de la edición oficial del busca vidas. Es decir, son 15 temas que duran exactamente lo mismo, y lo que se editó desde que salió la película. Es decir, que no es que exista otra edición, y por eso no está la música bien en el CD. No, no, no. Esto es lo que hay hasta ahora del busca vidas, y esto nos va a servir para hacer ese recorrido. Así que si queréis venir conmigo y con último estreno, vamos a empezar a nadar en las profundidades de las imágenes, de las secuencias, y de la música del busca vidas. ¿Por qué se escogió el jazz como música predilecta para musicalizar el busca vidas? Quizá este estilo musical tenga relación con esas localizaciones, con esos sitios, esos lugares tan típicos, tan suburbiales en algunas ocasiones que se reflejan en la película, que se muestran los billares, las salas de billar, la oscuridad, los claroscuros, los bares, los lugares donde van precisamente los busca vidas a hacerse los tontos, a que todo el mundo ponga el dinero encima de la mesa creyendo que va a ganar esa partida, y el tonto repentinamente resulta que es un jugador excelente, y cuando ya ha subido la apuesta, pues se lleva todo el dinero que hayan apostado todos los que allí contemplan la escena, y salgan corriendo, pues llevándose unos cuantos miles de dólares. Esa música, el jazz, tanto en su vertiente más, digamos que refleje ese espíritu de los lugares americanos tradicionales, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando del villar americano, es empleado en la película y es un elemento que no solamente se sitúa como descriptivo de los lugares que estamos viendo, sino también de cada uno de los personajes como ahora vamos a explicar. Hay que tener en cuenta que el jazz también es utilizado en la película como música diegética, es decir, como música que también está dentro de la película, no impuesta como artificialmente, como estamos acostumbrados a escuchar la música, como creadora de un ambiente o creadora de algo, pero que no tiene relación con algo que surge de un personaje o algo que surge de la propia película, de un elemento, es decir, cuando estamos en una película viendo un personaje que está encendiendo la radio, en la radio puede sonar música. Eso, por ejemplo, es música diegética. En la música que suena cuando dos personajes se abrazan y orquestalmente, por poneros un ejemplo, sin que haya, obviamente, allí una orquesta, es la música extra diegética. En la película de Robert Rosen también aparece música diegética, por ejemplo, para acompañar, para acentuar el romanticismo de lo que estamos viendo, por ejemplo, una cena que está teniendo lugar entre Eddie Felsen y Sarah, entre la protagonista femenina. No es hasta que pasan varios minutos cuando entran los créditos de la película y ahí entra el primer tema musical, el tema principal. Durante unos instantes lo que hace Robert Rosen es ponernos en posición. Es decir, nos enseña quién es Eddie Felsen, nos enseña su truco, qué es lo que hace, y nos coloca una primera secuencia que, sin música ninguna, nos hace ya ver cómo actúa el personaje. Y cuando precisamente este personaje sale de un bar después de haber timado, de una sala de billar, de haber timado a unos cuantos paletos que han apostado su dinero, pues en el momento en el que lo está esperando, el que hasta ese momento era su amigo y su compañero en estas aventuras y su representante y le entrega el dinero con la cartera llena, pues no es hasta ahí cuando realmente empiezan los créditos y empieza y suena un tema que es un tema dinámico, un tema que cambia varias veces de estilo dentro del jazz, de ritmo, mejor dicho, y después de este tema y de los créditos es cuando realmente comienza la película. Ya Robert Rosen nos ha descrito no solamente los créditos, sino nos ha descrito lo que hace, a lo que se dedica el personaje de Eddie Rámpago, Eddie Felsen. ¡Gracias! 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 En este recorrido nómada entre una ciudad y otra, entre un estado y otro, entre sus alas de billar para jugar, Eddie Felsen tiene un solo objetivo claro, encontrar al llamado gordo de Minnesota, una persona que, con ese apodo, imaginaos pues como era, que viste de manera elegante, con parsimonia, y que juega al billar y está considerado como el mejor jugador de billar de los Estados Unidos. Hasta que al final lo encuentra, no al final, sino al principio, casi a los pocos minutos de la película, ya se produce el primer encuentro, el primer encuentro crucial de Eddie Felsen con el gordo de Minnesota. Es la presentación, la carta de presentación de este personaje. Vámonos a la música, lo curioso. Como en otros personajes que vamos a ver a lo largo de la película, Robert Rosen y Kenny Hopkins no presentan al personaje con el tema musical a la vez que aparece en la pantalla. Se desarrolla un diálogo entre los dos personajes, entre Paul Newman, que está jugando, entre Eddie Felsen, que está jugando al billar, y cuando va a buscar al gordo de Minnesota, le pregunta a uno de los que hay allí en aquella sala que cómo lo puede localizar. Y este le dice que no se preocupe, que se quede allí, que el gordo de Minnesota aparece siempre a las ocho de la tarde y que será el gordo el que lo busque. Y efectivamente, aparece por la puerta ese personaje, establece un diálogo con Eddie Felsen, los dos se presentan. Tiene buen ataque. Gracias. ¿Juega usted al villar americano? ¿Alguna vez, si hay ocasión? Es usted el gordo de Minnesota, ¿verdad? Tiene fama de ser el mejor jugador de los estados, excepto del mío, claro. ¿Es eso verdad? Sí, amigo. Dicen que el gordo juega más con los ojos que con las bolas. Y va directamente Edir Rámpago a retarlo para que jueguen su primera partida de villar de toda la historia. Gordo te desafío a jugar conmigo. Y en aquel sitio, en aquel villar, se encuentran y se produce una batalla en la mesa. Curioso. No hay nada de música. Nada en absoluto. Solamente hay diálogos. Cuando ya se produce el saque de las bolas por parte de ambos, cuando ya empieza la partida y cuando se va desarrollando, hay un momento dado en el que la cámara se dirige hacia el reloj. Hacia el reloj que preside la entrada de la sala de villar. ¿Por qué? Porque la partida se va a desarrollar durante 25 horas seguidas ininterrumpidas jugando. Edith Elson va a ir ganando todas las partidas, pero su carácter, su bravuconería, el alcohol, el querer ser el mejor le pueden. Y lo que hace el gordo de Minnesota es ir poco a poco dosificándose hasta que al final le da el golpe de gracia. Pero, insisto, la música que estaréis pensando, ¿qué le pasa al reloj y la música? El tema que se incluye en el CD que os he enseñado antes del Buscavidas que se llama Minnesota Fats, el gordo de Minnesota, es el tema que sale precisamente musicalmente hablando cuando aparece el reloj en la pared. No sale antes. ¿Y qué tiene este tema de curioso? Pues que el tema está compuesto relacionándolo con los segundos de los minutos que van pasando. El ritmo del tema dentro del jazz sin abandonar el estilo del jazz es un ritmo totalmente adaptado al tiempo de un reloj por cada segundo que va pasando. Se va desarrollando la imagen del minutero, la imagen del reloj, se va desarrollando la imagen de la partida de billar, las partidas están prolongadas durante 25 horas y lo que va sonando es un estilo de jazz en el que está todo marcado por el ritmo de cada segundo. Es decir, tanto el músico como el director nos está relacionando la figura del gordo de Minnesota con esos minutos que van pasando que están sucediéndose a favor de él, no a favor de Eddie Felson. Estamos relacionando música con tiempo y tiempo con el personaje del gordo que es al final el victorioso de ese primer encuentro. Fijaos qué curioso y cómo se escucha el tema cómo tiene ese ritmo del tiempo que hemos visto en la pantalla que va a marcar todo lo que estamos viendo en ese momento. Por eso ese tema no tiene el nombre de la sala de billar por ejemplo, no tiene el nombre que podía haberle puesto Kenyon Hopkins de primera partida, no, el nombre que tiene es el del gordo, ¿por qué? Porque el tiempo juega a favor del gordo, el tiempo es el que manda en esa partida, el tiempo es la victoria y ¿quién consigue la victoria? El gordo de Minnesota, por eso el tema se llama así. Seven ball en la parte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 2 en el corner. ¡13. ¡125! ¡Gebete! ¡Ace en el corner. ¡Ace! ¡Shit! Se puede, fuera. Otro de los momentos importantes de la película y en el que la música o mejor dicho, la música y el silencio juegan un papel fundamental es la aparición del otro personaje también más importante que hay en el film, la aparición de Sarah, esa mujer que de repente repentinamente aparece en un bar en la película en la que Eddie Felson se acerca a la barra va a pedir un café, la mira la contempla, ella está sentada sola solitaria, no hay nadie y además en las mesas no hay nadie con una imagen hierática de ella y él al ver que es una mujer atractiva pues él se acerca a ella se sienta, él se queda dormido y al final la cuenta la paga a ella después de una conversación que han tenido los dos un poco para conocerse ya a ella se le ve que es una persona solitaria una persona que no está con nadie y además bueno pues que tiene un halo de extrañeza y de misterio no hay nada de música en la aparición tampoco del personaje si no había en la de el gordo de Minnesota aquí tampoco lo hay no hay nada hay una suave unos suaves tonos del tema que en el CD se llama el tema de Sara que aparecen también al cabo del rato en la conversación que mantienen Eddie Felson y que mantienen Sara pero cuando aparece el persona es que no hay música ¿por qué no hay música? ¿por qué después es la segunda vez que también Sara aparece y cuando él la vuelva a encontrar en el bar al cabo de los días se la vuelva a encontrar y tampoco tampoco hay música ¿y por qué cada vez que aparece este personaje no hay? porque Sara es un personaje solitario la mejor definición que hay para demostrar que una persona es solitaria es la ausencia de todo y la ausencia de todo también es la ausencia de música Sara está despojada de todo Sara no tiene nada no tiene familia no se le conoce nada Sara solamente tiene algo que padece una enfermedad el alcoholismo que es lo que hace que ella esté totalmente decrépita en su interior y que ella a pesar de los intentos porque Eddie no caiga en esa continua espiral de ambición al que le va a llevar Bert el otro personaje que ahora vamos a hablar a pesar de eso ella es una persona que no tiene nadie que se ha enamorado de él y ella no ha tenido nada ni ella conocemos su historia porque ella está abandonada ella es una persona abandonada la mejor forma de relacionar eso como os digo con el personaje es el silencio no hay música cada vez que aparece Sara ni cuando aparece la presentación del personaje ni cuando aparece por segunda vez ni cuando ella sufre casi al final de la película todo ese abandono que está padeciendo por culpa de Eddie e incluso cuando se resuelve una situación como es su su suicidio ahí hay una cosa curiosa también que ahora os lo voy a contar pero por lo pronto vamos a ver esa secuencia vamos a ver la secuencia de Sara tal como se presenta en la película vamos a ver esos minutos y después vamos a ver un poco de la misma secuencia que hubiera pasado cual os gusta más si el tema dedicado a Sara lo hubiera puesto el director de la película Robert Rosen desde el principio en el momento en el que aparece el personaje en lugar del silencio a ver cual os gusta más vamos a poner los dos ejemplos y . la ¡Suscríbete al canal! ¿Long wait for a bus? ¡Yes! ¿How long have you been waiting? ¿What? ¿How long have you been waiting? ¡Since 4! Just a cup of black coffee, please. Ma'am, wait a minute. Would you like another cup? Fine. Thanks. What time's the bus leave? What bus? Yours. 8 o'clock. No. No. It's time for the ¿Vale? 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 ¿Vale a la bus? Sí. ¿Vale a la buscar? ¿Estás esperandoSCar? ¡Ja, site! ¿ahlen? ¿A mi es? ¿Voy a desㄅ!? ¿Vale a transference? ¡ нет. Un momento. Aquel primer corte que hemos visto, la secuencia original de la película sin la música del tema de Sarah de Kenyon Hopkins, os ha gustado más que el segundo incluyendo la música, incluyendo ese tema. ¿Por qué? ¿Por qué ahí va más el silencio que el tema musical con el nombre de la protagonista? Porque si os fijáis, el tema jazzístico compuesto por Hopkins para Sarah es un tema sinuoso, cálido, tranquilo, apacible. Yo diría que casi semisexualmente femenino, si lo escuchamos con detenimiento. Claro, eso no casa con las características del personaje que estamos ahora mismo viendo en pantalla. No nos describe el tema ese personaje que os he comentado, solitario, abandonado, sin historia, con problemas de alcoholismo, que vamos a ver en la siguiente secuencia, en la película en la que Eddie se encuentra de nuevo con Sarah. Ahora, no pega el tema ahí. Y el tema se coloca, Rob Rosen lo coloca en la película, en ese segundo encuentro, después de que ellos dos hayan ya un poco charlado más, y él y ella queden para irse a la casa en donde los dos van a estar juntitos. En el momento en el que los dos, se ve, el espectador ve que hay una relación y va a comenzar una relación, porque se dirigen los dos hacia el domicilio, el tema suena. Claro, ahí sí pega, porque lo que está haciendo Hopkins con el tema de Sarah es irse a la parte más sensual de Sarah, a la parte amorosa, a la parte de la relación entre Eddie Felson y Sarah. Por eso ahí sí lo pone. ¿Queréis verlo y escucharlo? Si usted se llama Eddie, ¿cuál será mi nombre? El que quiera o le guste más. Quiero y me gusta el que tengo, Sarah. Es un nombre bíblico. ¿Sabe lo que significa? ¿Puedo conseguir una botella? No. De buen whisky. ¿Qué anda buscando? ¿Que salga rodando a la calle? No. La acompañaré. Está bien. Os quiero hacer un pequeño inciso. Estáis viendo secuencias del Buscavidas en original y otras en la versión española doblada. El objetivo de ello es que en algunas secuencias en las que los diálogos jueguen un papel fundamental para explicar lo que yo os estoy contando puntualmente, pues os lo prefiero ofrecer en español para los que no entiendan muy bien el inglés, no tengáis que comeros el coco y buscar la traducción o no os guiéis, orientéis bien con lo que estoy diciendo. La versión española facilitará que entendáis el tema como ahora ha ocurrido con la conversación relativa al alcohol que han mantenido los dos. Ese es el objetivo por el que intercalo fragmentos de la película en original y otras en castellano. Y hablando de SAR, algo curioso, que es lo que os quería decir anteriormente. Fijaos, en el CD, en uno de los temas últimos, en el antepenúltimo, creo que es el 13, se llama Lipstick on a Mirror, es decir, la barra de labios en el espejo. Como ya he dicho, o si no lo he dicho, lo he escrito, pero como conviene saber, este reportaje que os estoy comentando está especialmente dedicado a las personas que ya hayan visto la película, porque como habéis comprobado la estoy totalmente destripando. Pero, hombre, estamos hablando de una película clásica, se supone que ya se ha visto. Este videoreportaje lo que intenta es que profundicéis más en una película que ya hayáis visto. Si no habéis visto el Busca Vidas os la estoy destripando. Pero si la habéis visto ya, para que os entren ganas de repasarla y para que se entiendan y se profundice un poco más en el tema. Bueno, digo eso porque sabéis que cuando SARA está a punto de suicidarse, ella, que ha tenido una relación con Bert, que al final convence a Eddie para ser su apoderado, y los tres, Eddie, ella, Sara y Bert han viajado para encontrarse finalmente con una partida para ganar dinero ellos dos, y ella no está nada convencida porque ve que lo está explotando, pero van los tres, ella va con Eddie, pues en ese momento en el hotel se suceden una serie de cosas, se la hacen borracha, y Bert incluso la besa para terminar de enloquecerla todavía más, y ella no puede soportar esa situación, ella no puede soportar lo que está viendo, lo que está ocurriendo. Y en el espejo del cuarto de baño de Bert, mientras Eddie está por ahí jugando al billar, pues le escribe con el lápiz de labio, le escribe pervertido, le escribe varias palabras referidas a Bert. El tema, que su nombre le indica, a barba de labios en el espejo, pero ¿qué ocurre? Que en la película, si os acordáis, ahora lo vais a ver, no suena el tema. El tema que suena aquí no está en la película, es decir, el director decidió que en la película lo mejor que había que hacer era despedir a Sara de la misma manera que la presentó, sin nada, despojada de todo, tal como es el personaje. Ella, para no tener, no tiene ni música despedida, se suicida y antes no hay música. Entonces, ¿por qué el compositor Kenny Hopkins hace un tema que se llama Barra de labios en el espejo, que está en el CD? ¿Por qué? Pues posiblemente el compositor hizo esa música para que la colocara Robert Rosen, el director, pero Robert Rosen decidió, siguiendo el estilo y la estela de lo que había hecho, como estaba desarrollando la película, decidió prescindir de esa música, prescindir del tema y no colocarlo. Y psicológicamente influenciar más al espectador, en lugar de con música, con el silencio sepulcral que siempre rodea al personaje de Sara. Ahora, hacemos dos cosas. Una, os ofrezco el minuto de secuencia de ella pintando en el espejo, en silencio, y después, si os parece, os ofrezco la misma secuencia y vamos a colocar encima el tema que compuso Kenny Hopkins para esa secuencia que no se puso en la película. ¿Cuál nos gustará más? Vamos a verlo. ¿Me ofreces una copa? ¿Me ofreces una copa? ¿Me ofreces una copa? Pervertido. Retorcido. Y sielo. Edi. Edi. Hablé con ella. Quería apartarla de ti y se lo dije. Le dije que se marchara Edi. Lo hice por ti. Edi. El otro personaje lisa en la película es este opaco, misterioso, ambicioso ver que interpreta a un magnífico George C. Scott, el actor que hizo de Patton, y que, por cierto, entre las nueve nominaciones que tuvo la película, el busca vidas a él lo nominaron como actor secundario y él rechazó esa nominación. No el Oscar, sino ni siquiera quiso saber nada de la nominación. George C. Scott era un actor de determinado carácter, de determinada forma de pensar, y ya lo iban a nominar por el busca vidas, pero él la rechazó. Bueno, pues encarna a esa persona que al principio se le ve al lado del gordo de Minnesota la primera partida, como que él controlaba un poco todo lo que hacía el gordo de Minnesota, pero en realidad lo que hace es ir por los sitios buscando a jugadores de billar, a los que explotarlos, con él llevando el 75% de las ganancias y el jugador en realidad el 25%. Eso le propone a Edir Lámpago. Al final, Edir Lámpago, que lo que quiere es ganar dinero, pues, se decide que sí, por eso se van de viaje los dos, pero se lleva a Sarah, porque Sarah no se quiere quedar sola, y se van a los tres, como os he dicho anteriormente. Bueno, aquí me resulta un poco raro, extraño. En la película aparece, en el CD también, pero hay una confusión o algo extraño, porque en la película, en el CD, en la banda sonora editada, el Berz Tem, es decir, el tema dedicado a Berz, es un tema jazzístico con mucho ritmo, muy alegre, que en la película suena cuando los tres llegan a, si os acordáis, al hotel aquel que os he dicho anteriormente, donde se van a jugar unas partidas antes del encuentro final con el gordo de Minnesota, en donde ellos van a ver las carreras de caballos, donde hay una fiesta nocturna que toca una orquesta y Sarah se emborracha, y, bueno, hay un ambientazo allí cuando llegan al hotel para coger la habitación, y ahí suena un tema de jazz bastante alegre. Ese tema, que en el CD podría estar perfectamente definido como el tema de la llegada al hotel, pues tiene el nombre de Berz, no sé por qué. Porque si hay algo que identifique a Berz, debería de ser un tema de jazz, porque es el estilo de la música de la película, pero un tema frío, incluso disonante, o un tema inquieto, o un tema, creo, bajo mi modesto punto de vista, o un tema oscuro, un tema opaco como es el personaje, pero que suene. Un tema de jazz dinámico, alegre, relacionado con Berz, no me cuadra aquí, no sé por qué Kenny Hopkins hizo este tema, o por qué se le puso el nombre del personaje este, que es el peor, porque al fin y al cabo el gordo de Minnesota, bueno, pues él juega, gana o no gana, pero el otro es el que explota a todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es lo que puedo hacer? ¡Ahí está bien, señor Gorton! ¡Mislaid tu wire! ¿Tú adjoining suites? ¡Gracias! ¡Ah, eso es muy dulce música! ¡Suscríbete el action! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eddie! Que además, él no solamente es jugador, él no juega al billar, sino que él juega a las cartas, escondido en los sitios, mientras los jugadores de billar se están jugando para él. Es decir, es un personaje que al final se enfrentará a Eddie Felson cuando Eddie Felson vuelve a encontrarse con el gordo de Minnesota y cuando le gana al gordo de Minnesota, en la partida final cuando va a terminar la película, incluso Ver le dice que le debe dinero de otros tiempos y que le debe dar dinero y que participe con él. Eso, después incluso de haberse suicidado Sara por culpa, por culpa de él. O sea, que Paul Newman rechaza a Eddie Felson, rechaza volver a morirse a él porque, como bien dice en la frase de la película, seguir contigo, volver a estar contigo a medias para jugar por ahí, sería decir que ella nunca existió. O sea, es una maravilla, una preciosidad. El guión, como veis, y la historia. Eddie. ¡Me debes dinero! ¿Eh? ¿Qué cantidad has fijado, Ver? ¿Cuánto crees que te debo? La mitad. En Luis Bill era el 75%. ¡Aquí es la mitad! ¿Y si no te pago, Ver? ¿Y si no me pagas? ¿Y si no me pagas? Te romperán los pulgares. Y todos los dedos. Si me lo propongo, te romperán el brazo derecho y te harán pedazos. Es todo. Porque estás muerto por dentro. Y no puedes vivir sin matar todo cuanto te rodea. No, Bert. Tu precio es demasiado alto. Aceptarlo sería decir que ella no existió. Que no murió. Y los dos sabemos que no es cierto. Verdad que lo sabemos. Vivió y murió. La película termina con el abandono de Eddie Relámpago de la sala en la que le ha ganado. Ha humillado al gordo de Minnesota. Pero Verge le dice. Vete. Vete. Todos los que están aquí alrededor te podían partir los pulgares. Como ocurre en un momento dado de la película. En la que unos tipos que juegan al villar a darse cuenta que él es un buscavidas. Un buscavidas. Le parten los dedos. Y él tiene durante un tiempo los enyesados los brazos y las manos. Pero al final Verge le dice. Vete. Pero nunca más. No pongas más los pies en una sala de villar. Quietos. Está bien. Lárgate. Pero. No pongas más los pies en una sala de villar. Él le dice. Gordo jugaste como maestro. El gordo le dice tú también Eddie. Y él en un plano maravilloso. Absolutamente maravilloso. De colocación de los personajes. De colocación y de situación de cámara. Él. Mira alrededor. Mira la sala de villar. Y se va para salir. Hacia la puerta. Y ahí aparecen los créditos de la película. Suena un oboe. Te introduce. Te introduce el tema jazzístico. Te introduce el saxo. Te introduce el saxo. Que es un tema de estilo. No es un tema triste. No es un tema melancólico. Es un tema de plácido. Un tema elegante. Un tema que nos da una cierta esperanza. De que en realidad Eddie Felson algún día volverá a las salas de villar. Eso en el cine lo vimos cuando Martin Scorsese hizo el color del dinero. Fat man. You shoot a great game of pool. So do you fast Eddie. Mi nombre es el color del dinero. Si te... protegas amigos amable. No es otro parte de los comedoros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi intención y mi objetivo era que cuando vayáis a revisar la película, pues captéis lo que está sonando, lo que suena, el papel que juega la música, que juegan esos temas musicales en donde están colocados. Y qué hubiera sido si esta película, que ya en per se es una obra maestra, se hubiera montado de otra manera y musicalmente se hubiera colocado esos temas que, según nos dice el CD, tienen el nombre de determinados personajes o determinadas situaciones, si se hubieran colocado en el momento que se titula ese tema que hubiera ocurrido, cómo veis esas secuencias. Ese era el único objetivo que ya nos ha llevado un tiempo como curiosidad y sobre todo con la intención, la firme intención de que conozcáis un poco más cuál es la misión de la música en las películas y ese homenaje al estilo jazzístico a través del Buscavidas. Pues muchas gracias por estar ahí, gracias por acompañarme, espero, ya sabéis, contar con vosotros y que estéis suscritos y si no, si no estáis, estáis a tiempo todavía, que os suscribáis al canal Último Estreno en YouTube, le dais a las suscripciones, le dais también a la campanita para avisaros cuando se grabe un nuevo vídeo y que sigamos en un futuro en contacto, analizando películas, haciendo vídeo reportajes y que lo paséis muy bien con ellos. Gracias, saludos a José Carlos Hernández, espero que os hayan entrado unas ganas enormes de ver el Buscavidas. Gracias, saludos a José Carlos Hernández, espero que os hayan entrado unas ganas enormes de ver el busco,